Muy buenas noches amigos y seguidores de Recorrido Paranormal. Nos encontramos ya en una noche más, noche tenebrosa de investigación. Muy contentos, muy emocionados y déjenme decirles que con muchísimo terror, porque estamos en el que para nosotros es el panteón más tenebroso de la capital potosina. Esta noche me encuentro con mi compañero y amigo Beto Cabrera. ¿Cómo estás Beto? Muy bien Cristian, con el gusto de siempre estar realizando una transmisión más ya a altas horas de la noche, desde un cementerio que tú lo comentaste, el más aterrador de San Luis Potosí, por lo que se encuentra en su interior. La verdad, hoy esperamos tener mucho material para Anormal que presentarles a ustedes. Así es amigos, y aparte déjenme decirles, esta noche, además de gran amigo, una persona que consideramos tiene un don muy importante para acercar las energías que estoy seguro esta noche se van a manifestar dentro de este camposanto. Rey Sol, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Beto? Buenas noches. Pues mira, yo creo que desde que nos bajamos de la camioneta se empezaron a escuchar ruidos, que bueno, nos comentaba a las personas que habitan aquí que no hay casas a la redonda en este panteón. Y clarito, ya empezamos con las primeras manifestaciones que fue el grito de una mujer. No sabemos de dónde, bueno, al menos no pude distinguir de qué parte venía, si venía de afuera del panteón o bien de adentro. Entonces bueno, creo que va a ser una noche espectacular, Cristian Beto. Estoy seguro que sí, Rey Sol, y de hecho los invitamos a que sigan los diferentes sitios de Rey Sol. Uno de ellos es a través de YouTube, lo ubican como Paranormal San Luis y además su fanpage que es Colectivo Potosino. Así es, Cristian. Entonces síganlo por favor. Hoy es una dupla muy importante la que estamos haciendo, Colectivo Potosino, Paranormal San Luis y Recorrido Paranormal. Estamos, y de hecho reservamos este espacio porque sabemos lo importante que es para la comunidad de La Tapona en el municipio de Villa Hidalgo. Y sabemos también, Beto, porque hicimos un recorrido urbano en este lugar con lo que nos vamos a topar esta noche. Claro que sí, Cristian. Ante todo agradecerle al comisariado, al buen Edgar que nos invita a hacer esta investigación nocturna. Y dicen, ¿por qué no es fácil acceder a este tipo de lugares? Sabemos que la gente de la comunidad es muy reservada y muy cuidadosa con sus muertos. Pero la cuestión que encierra este cementerio vale mucho para la investigación. Así es, amigos, y como siempre, agradeciendo y saludando a nuestros patrocinadores porque sin ellos no sería posible llevar a cabo esta investigación. OptiLaser Opticas, a ellos los encuentran ahí donde está Soriano El Paseo, a un costado. También a Funerales Reina, ellos están ahí dando servicio para todos ustedes en Avenida Salk. Y también a un grande, Lander's Tours, el transporte oficial de Beto Cabrera y Cris Navarro a las investigaciones de recorrido paranormal. Y amigo, creo que ha llegado el momento de comenzar esta investigación. Un panteón, y para nosotros el más tenebroso, el más aterrador que existe en la capital potosina. Y se van a dar cuenta ustedes por qué. Si te parece, vamos a empezar. En este momento, Beto, te paso la transmisión y nos adentramos a este camposanto, que hay que comentarlo. Y fue adentro, güey. Escuché como... Sí. Algo así, ¿no? Fue la misma mujer, güey. Fue la misma, fue la misma. Prácticamente nos está invitando a pasar. Claro que sí. Puede ser que sí. Vamos a comenzar. Un cementerio, Cristian, que tiene más de 130 años de antigüedad. Se le relaciona bastante con la Revolución Mexicana. Antes de esas fechas, ya existía este cementerio que, de verdad, representa mucho para la comunidad de La Tapona y sus alrededores. Así es, un panteón que nos comentan que tiene aproximadamente entre 100 y 150 años, más o menos. Pero, amigo, rey sol, lo aterrador de este camposanto es lo que estamos a punto de experimentar. Porque les puedo asegurar que no hay otro que tenga lo que este nos va a... Después del animal, se escuchó... Algo así se escuchó, ¿eh? Un lamento. Extendido. Bueno, todavía no ingresamos, güey. Antes de ingresar, nada más quiero hacer un comentario. Esta noche, rey sol, digo, con la experiencia que tiene en el manejo de la ouija, entiendo, haremos algún ejercicio con la ouija. Y además, rey sol, con algo más, ¿no? Así es, vamos a estar trabajando con el elemento fuego, que es muy importante. Este, y bueno, la ouija. Yo creo que muchos no se atreven a jugarla, menos en un panteón. Entonces, creo que va a ser una actividad muy importante, Chris Beto. En la cual, bueno, pues, vamos a ver qué se puede manifestar. Yo estoy seguro que algo importante va a pasar esta noche. Vamos a vivirlo. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el comisariado, el buen Edgar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Es de una vibra? Sí, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, me asusté! Cuidado, cuidado, chavos. ¡Oh! No, pensé que venía. Ahí está, güey. ¡Ay, güey, no marches, güey! Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Yo pensé que iba a ser un ataque, Chris, pensé. Esto son animales rastreros, güey. No es peligrosísimo. Está protegido el lugar, güey. Está protegido el lugar, güey. Sí. Por un brujo así, güey. Y un brujo cabrón. De hecho, no está mintiendo, ¿no? Mira, güey. Es de cascabelo. Es peligrosísima, ¿no? Sí. Es muy grande, güey. Hay que tener mucho cuidado adentro, ¿eh? Mucho cuidado. Pregunta. ¿Esto está dentro del Campo Santo? Sí. Voy a atravesarme, perdón. Cuidado, Chris. No, no. Ya, esos son... ¿Sabes qué, Beto? Corren rápido. ¿Sabes qué? Sí está dentro del Campo Santo. De verdad que hay que tener mucho cuidado, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Se está metiendo. ¿Crees que sea algo que nos...? ¿Qué recomiendan? Porque... Vamos a ver dónde se va a meter, güey. Yo creo que vamos a meternos y vamos a seguir. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, perdóname, perdóname. No te preocupes, no te preocupes. No, es que ahorita que estábamos con las luces apagadas, Chris, pensé que nos iba a atacar o algo. ¿Sabes qué? ¿Podemos sacar alguna otra luz para ver mejor o...? ¿Puedes sacarme el tubo que tengo acá? ¿Sabes qué? No es exagerar las cosas, pero la parte de esos animales rastreados, lo han dicho los especialistas, güey. Cuando está lleno de este tipo de cosas, güey, de todo eléctate del árbol, porque luego están arriba, güey. Está protegido el lugar, güey. Sí. Chris, no mentiste. Es un lugar que está bien, bien protegido. A mí me da temor, sobre todo, además de las energías. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Crees que sea conveniente que podamos entrar? ¿Pueden echar ustedes la mano para estar checando eso de la cascabel? Porque son animales rastreados que son peligrosos y sí nos preocupa esa situación. Sí, pues adelante. Yo creo que es un animal que sí puede dañar a alguien quien venga a visitar a sus difuntos, ¿verdad? Entonces, pues adelante. Hay que recordar que cuando, apoyando lo que comentabas, cuando los cascabel hacen ese ruido, es porque están en alerta, ¿eh? Sí. Y son más peligrosos todavía. Sí, tú estabas aquí en la puerta. Tú estabas aquí en la puerta. Sí, en la cual es lo que me... Por eso me quedé en silencio. No, pero la movieron muy rápido, güey. ¿Está pesada, Chris, la puerta? Sí, está pesada. Está pesada, güey. Mira, mira, se está meciendo, Chris. Se está meciendo. Es una bienvenida, güey. Sí. Este panteón es el más aterrador de San Luis, güey. Vamos a ingresar, vamos a ingresar. Sí, se escucha de todos modos. ¿Hay una vida negra? Mira, Chris, Beto. Está mal, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hay animales? Rastreros, güey. Muy peligrosos. Al inicio de la grabación, nos encontramos ya con un alacrán. ¿Qué hay ahí? Una vida negra, güey. ¿Dónde? Mira, mira, baja. No, hay que tener mucho cuidado. Eso no de la espalda, sí, güey. Está, está, lo de la vibora. De hecho, está por aquí. Está haciendo muchísimo ruido, güey. Sí, pues se puede meter a una lápida o algo. Sí, por eso, con mayor razón, está de qué lado. Hay que evitar este espacio, güey. Mírala, ahí está. Ahí está, güey. Oye, y sin el afán de lastimarla, si le aventáramos alguna piedrita o algo como para que se salga. No, yo creo que se enojaría más, ¿no? ¿Crees? Sí, se molesta más. Es que a mí lo que me... ¿Qué pasó? Pasos, pasos, güey. Sí, sí, pasos. Solamente que se adelanta. No creo que se vaya a mover de ahí, güey. De todos los vamos a estar escuchando, ¿no? A ver, ahora, a lo mejor lo que yo haría... ¿Dónde? ¿Hay qué? No la veo. Ah, sí. ¿Qué hay? En la araña. ¿En dónde? Creo. ¿Qué es esa, no? No, no, no. No, mírala. Acá va. Bueno, acá hay otro. ¿Dónde está la araña? Mira, aquí es buena. Ay, cabrón, cuidado. Chapulín, 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 chapulín. No, esa es la araña, pero chapulín. O sea, sí se le nombran. Cuidado, no te voy a brincar. Sí, es una araña y chapulín. Vamos a ver que tener mucho cuidado. Esto está muy peligroso. Está fuerte. Beto, a ver. Yo lo que pediría, aprovechando, digo, más vale. Porque aquí, fuera de lo paranormal, estamos en juego nosotros y nuestra vida. A lo mejor traemos a ellos dos. Que alguien de ellos nos apoyara para quedarse cuidando esta parte de la serpiente para que, si se fuera o se moviera, nos avisara, güey. Más vale. ¿Crees que podamos hacer eso? Porque yo lo que digo es alejarnos y ya no saber de ella. Si se mete entre las tumbas y eso, vamos a estar en riesgo muy grande. Muy grande. Escuchan, güey, escuchan pasos, güey. Se están escuchando pasos. Y ahora, hay que tener mucho cuidado en las tumbas, porque luego las viudas negras se pegan exactamente en las orillas, güey. Hay que tener mucho cuidado en eso también, güey. Sí, sí, sí. Edgar, ¿nos puedes echar la mano con eso, campeón? Sí, claro. Para nosotros hacer la grabación. ¿Lo podemos alejar, güey? ¿Y si la alejamos? No, güey, lo vamos a provocar, güey. ¿Sí? Y, ¿sabes qué? No voy a tener nido y eso todavía es más peligroso, güey. Porque ya se mantuvo ahí mucho tiempo. No voy a tener huevecillos ahí, güey. Ya se hubiera ido, ¿verdad? Sí, güey. Ya se hubiera ido. Sé que es un poquito tomar la maleta para aventar el piquete. ¿Tienes que cantidad tú para? No, no, no. Es que está enojada, güey. No, güey, del ruido que hace, güey. No, pero fíjate, o sea, la distancia que estabas tú, cuidado. La distancia que estabas tú y para nosotros, o sea, así es muy, o sea, está acá toda. Está acá arriba, sí. O sea, ya está para atacar, güey. Sí, sí. Y estaba grande, estaba larguida. No hay mucha confianza en las tumbas, güey. Acuérdate que los de amigas están en las esquinas, güey. Ten cuidado, güey. Entonces, que se quede mejor alguien aquí. Sí, Edgar, lo voy a echar la mano, ¿verdad, Edgar? Sí, yo sí. Yo sí, yo sí, yo no puedo ver este lado, güey. Pero no sé si está por el mismo aire, que esté moviendo algo, o, ¿verdad? Ya alguien está... No, hay pasos, güey. Están arrastrando. Sí, aquí el hecho de que hay cuatro o cinco tumbas con huesos. De hecho, aquí le llamamos el Panteón de la Muerte Expuesta, porque prácticamente hay, de verdad tú lo vas a ver, centenares de huesos regados. Entonces... Y digo, trayendo un amuleto como la Ouija, yo creo que aún mueve más las energías, ¿no crees? Sí. Entonces, Beto, tú nos guías. Bueno, vamos a ver. Que conoce un poquito más este lugar. Con mucho cuidado. De verdad que no te hemos movido eso de la... Mucho. De la serpiente. ¿Escuchó aparte del perro algo, eh? ¿Qué güey? El amiguito. ¿Qué traes? ¿Se metió algo? Como que sentí que se me metió algo. Porque ya vamos a traer la sensación a flor de piel. Sobre todo por los animales. Bueno, vamos a decir eso. La puerta, eh. Bueno, vamos a empezar esta travesía. Entonces... Está platicando, güey. Güey. ¿Escuchaste? Un gruñido. Un gruñido. Hay una... Se siente una protección fuerte. Que no quiere que estemos aquí, güey. Yo espero que tenga muchísimo temor. Que tenga mucho cuidado. Güey, güey. Mira. Nos adentramos más al cementerio. Cambia el clima, güey. Uy. Cuidado con las orillas de los... Eso está plagado de... De la fe. Nos encontramos en el cementerio de La Tapona. Perteneciente al municipio de Villidalgo. Un cementerio característico por lo que comentaba Cristian y Rizor. Está plagado de osamentas. Osamentas que son utilizadas para rituales de brujería. Y están... Expresas. El viento completo, el clima, eh. O sea, de dos brazos para acá, el viento está más fuerte. Cuidado. Hay sensación también que nos están tocando. Yo siento que me vienen tocando. Sí. Sí, güey. Les juro que estoy sumamente nervioso. Muy nervioso. Muchísimo. El viento me va a tocar a una serpiente en algún tonto inquieto. O en alguna otra exploración. Nunca. No, ni a la otra. Te digo que son animales rastrosos. Ve, vamos a iniciar de este lado. Vamos a iniciar y vamos a... Mira estas osamentas. Que ya les habíamos presentado de día. Pero ve. Están los miembros. Ay, no pide. Son huesos expuestos, güey. Son huesos expuestos, güey. Oye. Se están moviendo todo. Nos están rodeando, güey. Si estoy bien, estamos en el... Es bien, ¿tudo? ¿Tudo cambió? Una ratita, güey. ¿Eh? Una ratita. ¿Dónde? Ya corrió para allá, chiquita. Oye. ¿Qué riesgo? ¿Qué peligro? No es cierto. Los animales se están alterando. No, es que están... Están alterando. Animales rastreros. Ya llegamos, nos encontramos el alacrán. Una serpiente, las arañas. No manches, güey. Hay algo... O nos están dando la bienvenida. O es un posible ataque. Y algo más va a pasar. Algo más va a pasar. ¿Sabes qué, güey? No quieren... Es lo que te decía. No quieren que estemos aquí. Dicen, el pandeo no está protegido, güey. Está protegido. Es un pandeo que tenía, pero a todo lo que... No quieren... Es conciencia. Es conciencia. Como si caminaron o no la pararon. No, güey. Ya se quitó el aire, güey. Mira, esta también tiene... Está un pedazo de cráneo, güey. Sí, mira, aquí están los huesos. Siento raro, güey. Siento... Está horrible. Pesado. Créeme que si les pudiéramos transmitir la sensación. Estamos tres personas aquí. Ya digo, mira, cuidado. Aquí hay una araña, eh. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, güey. Y no la vamos a llevar pegada, güey. Sí, mira. Por eso les digo, no hagan... Despégate de aquí. Despégate de las tumbas, güey. Sí, dame algo. Miren el reglete, Beto. Ya no está siendo aire. No, no está siendo aire. Esto es lo que... Estaba escuchando. No, güey, sí traigo algo adentro. Ahí está. A ver, chécate. ¿En serio? Sí, güey. Sí, sí, sí. A ver, chécate. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Karol? Mi madre. No, no, tres. Aquí. ¿Ole? ¿Ya está? Ah, sí traías algo. Se ayuda de ti, Cris. Tú... Espérate, Beto. Vas saltando. Beto, es una avispa, eh. Es una avispa, güey. Es una avispa, mira. Esto es lo que traes ahorita adentro, güey. Es uno que no me picó, güey. Ya sé. Oye, está cañón este asunto, eh. O sea, está muy... Esos son ataques, güey. Eso no es casualidad, güey. No lo crees que se estaba diciendo, güey. Eso no es casualidad, güey. El lugar está protegido, güey. Realmente hay una persona... O algunas personas que vinieron a proteger el lugar para que no entrara ningún individuo en la noche. Inclusive, no quiero asegurar, pero puede ser... ¿Crees que se encuentre aún aquí esa persona o algo que esté protegiendo en este momento? Mira, mi Rizuelo, ahorita que hablaste. Ahorita que dijiste que si en este momento... En este momento había alguien. ¿Te contestó? Ahí está. Está cambiando el clima. Está cambiando completamente el clima, Cris. Voy. Allá. Allá, tú, mira. Allá. Allá. Te voy. No te sientes como... O sea, no se sienten como rodeados. No, güey. Sentí alguien atrás. No, 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 no. Esto está... Yo siento la espalda toda llena de escalón. Uy, voces. Los están rodeando. Sí, güey. Toma la transmisión. Los están rodeando. Toda falta esta parte, güey. Mira. No manches, güey. Ayuda negra, güey. Ayuda negra, güey. De verdad que hay que tener mucho, mucho cuidado. Donde pisamos, por donde nos movemos. Es que veo, o sea, cuando mencionas... ¿Qué eres? ¿Vuelvo preguntar? ¿Vuelvo preguntar? No, mame. Y bueno, voy a pasar una tragedia que es lamentable. Mira, ahí está el comisariado, güey. Entonces, no hay problema. Ahí están al pendiente. Viene un doctor en esta ocasión con nosotros. También por esa situación de los animales rastreros, güey. No es cierto, güey. ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chavos? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estás bien, güey? Cabe mencionar que hay arañas, chapulines, o sea, que se la pasan brincando y nos pueden caer en cualquier momento. ¿Qué te parece si dejamos una cámara? ¿Dejo mi cámara? ¿En lo que hacemos el recorrido? Yo digo que te la traigas porque... Sí, ¿verdad? Vamos todavía a un lugar mucho más agresivo. ¿Esa que era como cosa... ¿Común o era una tumba? Una tumba, nada más que... Una tumba, güey. No, ¿sabes qué? Es que estamos hasta sucesionados, güey. Sí, ahorita nos estamos sucesionando por cualquier... Este, ahora sí que animal que nos... ¿Qué fue eso? ¿Fue atrás de ti, rey, Sole? ¿Fue atrás de mí, verdad? Sí, fue atrás de ti, güey. Es que yo siento que estamos rodeados. Eso es lo que se siente. Todo... Todo nos lleva a un mismo sitio, güey. Mira, otra araña, güey. Hay arañas, ¿eh, tú? Hay muchas arañas. No, vamos a agarrar por acá mejor. Por donde veníamos, güey. Sople, güey. Sople, sople. Bueno, vamos a... Vamos a continuar la investigación. Recuerden que hoy viene Cris Navarro, rey sol de Paranormal San Luis y su servidor, Roberto Cabrera. En búsqueda de las manifestaciones que comenta la gente de La Tapona se hacen presentes en este lugar. Reiteramos lo que ya les habíamos comentado. Gente de Catemaco... ¿Todo bien, chavos? Gente de Catemaco viene aquí por Rosamentas. Entonces, el lugar está cargado energéticamente para protegerse. ¿Otra vez? O sea, nada más pasamos por aquí. Nada más pasamos por aquí y se activa el reglito. Pero vamos a hacer un reglito. A la entidad, a la energía, al ser que se encuentra en este momento con nosotros. ¡Preséntate! 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 ¿Te estamos molestando? Te pregunto. ¿Te estamos molestando? Ese es un silo. ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Lo que está aquí... No nos quiere, Reisol. No nos quiere, Beto. Entonces, ya te pasó a ti de traer una avispa en la playera. Estás en riesgo, Reisol, ¿eh? Hay que tener cuidado, chavos. Ese fue un golpe, gordo. Gordo. Cris. Fue detrás de él, güey. Un golpe. ¿No, ya la segunda vez? Un cuidado, Rey. Y en serio, hay que tener cuidado, güey, porque... Sí, o sea, no, no... No sé si te digo eso. Es que el reglete, o sea, no está haciendo aire usado. Bueno, sí, pero no para activarlo de esa manera. Creo que estoy... No sé si estamos moviendo por la tabla. Fíjate que no había pensado eso. Posiblemente, como tú tú ves la tabla, eso es lo que está moviendo el... el camposanto. Así es. Es una colondrina, ¿no, güey? Sí, no sé. ¿Aquí era por, bro? No alcanzaba. Sí, sí era colondrina, güey. Es que todo está cargado feamente, güey, o sea. Bien, chavos. Empiezan los... Ay, güey, ¿qué es eso? Cuidado, porque puede ser... También una daña, güey. No, puede ser también de víbora, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Son espollos de víbora, sí. Ah. Sí, mira que hay uno. Entonces, cuidado, güey. Sí. En dimensiones, el cementerio es pequeño, pero la carga energética es grande. Vamos a uno de los lugares que creemos es utilizado para los rituales que les comentábamos. Hasta por satanistas. La parte céntrica de este camposanto de la Tapona se encuentra expuesta. ¿Qué pensarías, Ray Sol, tú que vas a ver esta escena por primera vez? ¿Qué es esto, güey? ¿Para ti qué es esto, güey? Es como... Dijeron, no. ¿Estás escuchando? Sí, por eso me detuve. Por eso me detuve. Algo no nos quiere aquí, güey. No, es que es impresionante, Beto. A ver, es un pedazo de cráneo. Mira, me está acá, ¿no? Ah, mira. Allá está el cráneo. Ah, cabrón. ¿Qué? Esta es... ¿El hueco es eso ahorita? No, espérame. Es que creo, güey... Y hay que checar la toma, mi Cris. Yo vi, ahorita que veníamos, alcancé de reojo a ver que estaba en la parte de este del cráneo arriba, güey. Ese estaba arriba. Cuando vinimos, estaba arriba, güey. Ese estaba allá arriba. Sí, sí, sí. Cuando hicimos el recorrido urbano aquí, estaba allá arriba, güey. Ya no está. Ajá, pero de lo que me refiero es que ahorita que pasamos... Volteamos. Volteé de reojo y estaba arriba, güey. Ya ves que tronó algo. Ajá. Buen estado, güey. Están chavos que estamos en un riesgo grandísimo. O sea, tanto por recibir un ataque físicamente como energéticamente estamos muy expuestos y tú con esa hueca en la mano estás peor. Ahora, Cristian, compartirles lo que la gente de la comunidad nos platicó hace un momento que llegan a encontrar esos huesos hasta acomodados de una forma extraña en estas partes superiores de la... Digo, lo voy a hacer con mucho respeto lo voy a voltear nada más por... De las tumbas. Un comentario también una anécdota o leyenda este... ¿Qué fue? Ay, güey. Se está moviendo alguien entre los árboles, güey. ¿Qué hacen rituales con los traños y con algunos huesos y sin la minicación? Pues todavía hay algo más fuerte mi querido Rey Sol una... tumba que... pues representa lo más importante para el cementerio de las primeritas construcciones que se realizaron o la primer piedra por así decirlo es esta. Es esta... No, te acerques. Cuidado con las telapas. Cuidado. Es que como pasamos, güey. No, te da riesgo. A ver, como por aquí... Por aquí se puede. Cuidado. Ok, ahí se había la araña. No, es que después te por aquí reparar. Este que me dice... Este... 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 Este lugar... Este lugar... Si... Si te puedes meter un poquito más... Ahí te la dañan, hay que tener cuidado. Nos voy a vender una, güey. Está peligroso. Mira. Cráneos, güey. Y hay menos, eh. Había siete... Yo conté siete aquella ocasión hace dos, tres semanas que vinimos y hay menos, güey. Cráneos. Con una risa. Con una risa. ¡Ah! Ah, claro. Te vi como una... Sombra. Cosa blanca, güey. ¿Dónde piensan hacer los ejercicios? Yo creo que ya sería momento de realizarlos, güey. Yo creo que... ¡Todo bien! Yo creo que... debe ser a algún lugar especial. ¿Crees que aquí sea conveniente? Sí. Donde tú lo consideres. Yo creo que tienes que apoyar en esta. En esta, ¿verdad? Ya se la tomo hacia acá. Ah, esta es la parte del centro del cantonio. A mí no me gustaría que lo hicieramos arriba de una tumba, por respeto. Yo creo que... No, no, no. En esta parte. O sea, como en el área de los... ¿Qué fue? ¿Fueron ellos? Sí. No, se escuchó una risa, güey. ¡Ja, ja, ja! Así. Estarán burlando de que... Hay demonios. Hay demonios. ...de jugar con la uja. Mira, la puede ser en esta parte, güey. En esta. Aquí es tumba de niños, ¿no? Me imagino yo. Yo creo que es en esa parte, pero en esta, mira. ¿Ahí es donde está, Christian? Ahí. Nada más déjame darle una inspeccionada. Sí, que no debe ver. Por las arañas, ¿y esto? Ah, aquí hay una araña, cabrón, mira. Mira. ¿Dónde está? Mira. No, es que está muy peligroso aquí, cabrón. ¡Bartísimo! Ah, cabrón, mira. Yo la verdad siento que hay que hacerlo en un lugar despejado. Por seguridad. Por seguridad, porque estamos expuestos los tres de una picadura de estas arañas. No nos la vamos a acabar, cabrón. ¿Crees que aquí sea el lugar despejado? Sí. Mira, aquí está abierto. ¿Puede ser aquí arriba? ¿Arriba? No, no. Por respeto. Respeto de la comunidad, pero puede ser aquí, mira. Y estamos prácticamente en medio de nada, Beto, ¿no? Esta no es una tumba, güey. Como que había mencionado, eso no es una tumba. ¿Qué es? Nada más es como una bodeguita. ¿Dónde ponen? Ay, sobre la fregada, ¿viste, cabrón? Esa no está favorita, güey. No, 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 güey. Venimos aquí, fue la primera toma, ¿no? Aquí fue la primera toma. Y no estaba, güey. Está bien. ¿Cómo se ve? Aquí, güey, güey, güey. Mira cómo se va bien rápido. Imagínate, güey, mete en la mano, ahí te pica, güey. No, no, güey, ya, ya. Uy. Ey. Algo está aquí adentro. No somos los únicos, Cris, Beto. No somos los únicos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acá, güey. Acá, güey. Uy. Ay, güey, eso fue un grito, güey. Eso fue un grito. Sí. De lamento, o sea, como de quejido. Vamos a, vamos. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Venga, arráncate. No, déjame acomodarla. Deja, yo tomo la agua. Hago la toma hacia acá, güey. Sí, no, pero. De hecho, si quieres, de una vez te la pongo aquí. Déjame doy una última checada para que no estés en el puesto. Güey, pusiste la, 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 la huija. La acomodaste. Y se soltó el viento como, árale, cabrones. Vamos a ir portando. Vamos a ir portando. Órale. 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 Está súper pesado este cementerio. Sí, horrible. Horrible. Güey, cómo se me metió ese animal, güey. No sé. Güey, sí. Para eso traemos chalecos, güey, para estar totalmente protegidos, cerrados, güey. Sí, protegidos. Ya está otra vez fuerte el viento. Vas, 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 mi rey, ¿por qué? Ay, güey. Hace un corte más fuerte. ¿Eso es contra ti, mi rey, Solé? No te quieren dejar hacerlo, güey. No te quieren dejar hacerlo, güey. Siento algo en la espalda. Ojalá, no sé, al momento de revisar la grabación. Con mucho cuidado, güey. Con mucho cuidado, güey. Una paloma pantonera, güey. Están viendo los animales, ¿viste? Una paloma pantonera, güey. Y chocó contra ti, ¿no? Sí. Pegado con él, güey. No marces. Ten cuidado. No, no seas mamoncísimo. No, no seas mamoncísimo. Se vino alguien con él, güey. Ay, ay, ay. Hay algo, es algo, es algo. A lo mejor es un animal, güey. Sí. Voy a jugarla. Sí, es una ratita. Voy a jugarla. Es una rata, güey. Ten cuidado. Voy a jugarla. Pero son distracciones, güey. Pero eso es indecisible. Son distracciones, güey. No me voy a interrumpir. Ya no, a partir de ese momento ya no lo voy a poder soltar. Pase lo que pase, bueno. Pido permiso. Tranquilos, tranquilos. Pido permiso para usar esta juija. Uy, hay alguien aquí que se quiera manifestar a través de este portal. Hay alguien aquí que se quiera manifestar, que quiera hacer algún contacto. Quiero que te manifiestes en este momento. Quiero que te manifiestes en este momento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tienes energía de mí para poderse manifestar. Resolta en cuidado, güey. Ten cuidado, güey. Siento algo en mi brazo izquierdo. Como si algo estuviera recargando en mí. Es un dolor en los tobillos Necesito No sé si fue del rasguños O ya venía así, Cris No, la tabla es nueva De hecho apenas la estás Necesito que te manifiestes En este momento ¿Cómo te llamas? Se calmó todo Se calmó No te van a dejar abrir el portal Si quieres, ciérrala Vamos a cerrar este portal Para empezar con el fuego Pido permiso para cerrar este portal Voy a cerrar este portal Sentí algo aquí en mi brazo Como si algo se recargara en mí No sé Hace la actividad de fuego Pero no quites la ouija Porque tú acabas de mover Mover la espalda Escuchen Es como si hubieras abierto Es como si hubieras abierto Todo alrededor, Rey Sol Algo Que se está moviendo Por todo el camposanto Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Sobre todo porque Siento que tú eres el que ahorita Está más dispuesto Porque eres el que te diste Todo el tiempo con la ouija Hay que tener cuidado Es un demonio Es de santería Poderoso Un demonio que no nos quiere aquí Voy a prender nada más la luz Esperemos que la tierra no absorba Siento a esto porque Siento que se va a ver algo A las entidades Que se encuentran Quieres apagarlas de duro A las entidades Que se encuentran En este espacio En este lugar En esta dimensión A todas aquellas entidades Que deambulan En este lugar Siento bien pesado Cuidado, wey Hey ¿Escucharon? Yo me lo miento Pero como es No lo sé Si, si lo escuché Si, si lo escuché Hasta como burlón, wey Hay un demonio muy fuerte Aquí, wey Ay, wey Está jugando con nosotros Rey Sol De remolino Hacia ti Y de tu lado, vale Nada más Me está tocando algo en mi espalda Te lo juro A ver, a ver ¿Un animal, wey? No, no, no Espera, espera No te muevas No te muevas No te muevas Traía algo atrás, wey Si, yo lo sentí Pero no es No, no No, no traes nada, wey ¿Sabes qué, wey? Como que te levantaron la playera, wey Oye, pero espérate Espérate Checa esta mancha, wey No, quiten lámparas Quitan lámparas Nada más con el desplazo Ahí está, ahí está Mira No, mames Se ve una cara, wey Y les dije que ahorita que estaba Espera, espera, espera No te muevas, wey No te muevas, no te muevas Se ve una cara, wey Ahorita que estaba con la aguja Les dije que de este lado Se ve una cara, wey Ahí, esa es la mancha Allá, allá Ey ¿Qué pasó? Una sombra Una sombra, wey Sí, fue una sombra, wey Me siento muy, muy pesado esta parte Nada más de esta O sea, de las que le dije Bueno, ahora que cheques el video Te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo, wey Por lo regular las energías Se atacan por la espalda, wey Sobre todo por la nuca Sí Me siento bien débil Cansado de la espalda Yo también de la espalda me siento cansado De hecho, esta grabación la estamos haciendo a la medianoche El fuego Es para dar un poco de luz Es para dar Es como si se estuvieran arrastrando, wey Algo así Algo así Algo así Y así se mueven los seres infernales, eh Arrastrándose Esta cruz de fuego es para dar luz Para enseñar el camino A todas aquellas posibles entidades, seres y almas Que deambulan por este camposanto Que necesitan dirección Hacia esa otra dimensión Para estar con el creador Para que perdones A cada una de esas entidades Que no ha podido llegar A esa luz Y a ese camino De todo poder ¿Estás bien, wey? Es que no sé, siento siempre el pesar en mi espalda ¿Quieres que nos vemos a los dos? No, no, no Estoy bien ¿Estás bien? Estoy bien, pero siento el pesar Es que sabes qué Estabas demasiado expuesto, wey Y durante todo el recorrido La energía estaba sobre ti Sí, porque caminábamos Y era atrás de mí Digo, no es echar choro Echar verbo No, no, es Ya viste lo bueno O sea, no lo puedo ver Pero O sea, desde un principio Cuando estaba con la huija Dije, de este lado O sea, de este lado De este lado Yo creo que es momento de De culminar la investigación Eso es un sí, wey Para que nos vayamos No nos quieren aquí, wey Estamos Opacando Estamos Pisoteando Territorios que no nos corresponden No nos quieren aquí, wey Y es en serio, wey ¿Tú crees que es momento de Concluir? Sí, o sea Realmente desde que llegamos No nos querían Que ingresáramos, wey O sea, no, 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 wey Animales rastreros, wey Energías que se dejaron Escuchar y ver y sentir, wey Sobre todo, wey Ahora imagínate ya Revisando la investigación Con todo lo que nos vamos a topar Estoy segurísimo Y la verdad Yo siento que esta noche Ay, wey Se vio una sombra Atrás del Cristian, wey No, déjame Seco de dudas, wey No, nada más con Si quieres Ay, wey No, wey No hay nada, Cris En esa tumba Checa, checa, le, oye En esta En esta, wey Aquí, wey Aquí Estaba parado Alguien de blanco Aquí, wey Así, mira Eh, gordo Te lo juro, wey Hay que checar ese pedazo Sí, se me hace que lo Estaba viendo Cris, estaba aquí, wey Mira Estaba aquí De blanco, wey Parado ¿Qué fue eso? Te habló Y todo Y todo alguien, wey Y todo alguien, wey Pero algo dijo Algo dijo Algo contestó, wey En la grabación Se va a escuchar clarito Vamos a terminar La investigación, Cristian Vamos a Amigos de Recorrido Paranormal De Colectivo Potosino De Paranormal San Luis Reisó La verdad es que Hoy ha sido una noche Increíble Llevamos más o menos 50 minutos De grabación De grabación Perdón, de transmisión Y sin interrupción Sin interrupción Yo estoy seguro Que lo que vamos A descubrir Al revisar Este video Se escuchó algo Y hay una Hay algo Yo estoy seguro Que haciendo la revisión De este video Van a haber cosas increíbles Además de obviamente Todo lo que nos encontramos Con los huesos Con toda la muerte expuesta Que hay en este lugar Beto Con un animal Dentro de tu ropa Una serpiente Que nos recibió Pero realmente Aterradoramente Reisol Algo que durante todo El camposanto Venía siguiéndote Estoy seguro Porque tú traías la ouija Viudas negras Un alacrán Híjole O sea Ha sido una Una investigación Realmente Muy riesgosa Pero también estoy seguro Que muy fuerte Yo le quiero preguntar Algo rápidamente Me quedó Rey Sol Es la primera ocasión Que te hace una colaboración Con Recorrido Paranormal ¿Ya ha pasado algo similar? No Yo creo que Revisando todas mis idas A panteones Este Algún lugar Así Nunca nos habían recibido Cris Beto Nunca Es algo que alarma Es algo Algo hay aquí En este lugar Ah cabrón Como cuando tose a alguien Como si estuvieras enfermo De emfisema O alguna cosa Algo de vías respiratorias Bueno Quiero agradecerle enormemente A nuestros patrocinadores Optilaser Opticas Funerales Reino Oficial Lander's Tours El transporte oficial De Recorrido Paranormal De Beto Cabrera Y Cris Navarro Quiero agradecer enormemente También a Rey Sol Porque Esta noche amigo La verdad es que Te llevas la estrella Yo estoy seguro Que revisando La transmisión No wey Esto fue un chillido Como No wey Si wey Nos vamos a encontrar Con cosas increíbles Por favor Vayan al canal De Paranormal San Luis Vayan al canal De Colectivo Potosino Vayan a nuestro canal De YouTube Recorrido Paranormal Nuestra fanpage En Facebook Algo más que quieran agregar Para despedirnos Creo que fue un lugar Chico Pero lleno Es que ese reguileto O sea no está mentiando Es un lugar chico Pero en verdad Creo que no hay Y no me dejarás mentir Cris No hay ningún Panteón Al menos que yo haya ido Que haya tanto Tanta actividad O sea tantos animales Juntos Tantos lamentos O sea no O sea es un panteón Muy especial Y ya algo Con muchos años De historia Por eso es el camposanto De la muerte expuesta Mi querido Beto Mi querido Rey Sol Algo más amigo Vamos solamente Reiterar Que de verdad Esto comprueba Lo que nosotros dijimos En alguna ocasión En aquel recorrido urbano El panteón de la Tapona Es el más escalofriante Y aterrador De todo el estado potosino Así es Esto fue Recorrido Paranormal Donde el recorrido Se convierte En leyenda Adiós